Estreiré Aquella tarde de abril cuando te vi partir Mis ojos lloraban, me quise morir Nunca imaginé otra vez Mi vida sin ti Dejaste el cielo sin estrellas Y el día sin sol, la noche sin luna Extraño tu cara, refleja de guerra esplendor Tu depresión me enseñó a quererte Tu ignorancia me enseñó a adorarte Si vuelvo a nacer, serías mi mujer Y yo volvería a amarte Tu depresión me enseñó a quererte Tu ignorancia me enseñó a adorarte Me encanta besarte, tocarte, extrañarte Si no estás conmigo, buena suerte Voy a desearte Por el amor de Dios, ¿dónde está esta mujer? Por el amor de Dios, quiero arrancarle la piel Con mis carizas Sin alas de besos Hasta el amanecer Janio, acompáñame a este sentimiento Tu depresión me enseñó a quererte Tu depresión me enseñó a quererte Tu depresión me enseñó a adorarte Si yo volviera a nacer, serías mi mujer Y yo volvería a amarte Tu depresión me enseñó a quererte Tu ignorancia me enseñó a adorarte Me encanta besarte Me encanta besarte, tocarte, extrañarte Si no estás conmigo, buena suerte Voy a desearte Es que iré Es que iré Conmigo Conmigo